Hola, hola. Mi nombre es Luis Fariña Rubio. Dios quiera que tengas una excelente jornada. Quiero saludar a todos mis amigos y a todos los vecinos que tenemos aquí en la cuna. Coloqué justo una foto ahí para los que no me conocen. Mi nombre, como se los decía, es Luis Fariña Rubio. Y les quería hacer un tutorial hoy en día en relación a la clave única. Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido que ir a hacer una fila para sacar la clave única. Bueno, el registro civil aquí en Chile, gracias a Dios y gracias a las gestiones que se han hecho a través de la autoridad y todas las personas que estamos siempre apoyando mejorar la calidad de vida de cada uno de los chilenos. Hoy día tenemos la posibilidad de hacer la clave única por Internet. ¿Listo? Te lo voy a enseñar a continuación. ¿Listo? Ahora, hace un tiempo atrás hicimos un video tutorial en el cual explicábamos cómo activar la clave única, que también te puede servir. Lo puedes buscar cómo activar la clave única, Luis Fariña Rubio, y lo buscas en YouTube. Si no lo tienes, me lo pides a mí en WhatsApp, más 569-75435658. Aprovecho de avisarle, por favor, a todos mis amigos que no me manden más solicitudes. Ya estoy en los 5.000 amigos en mi Facebook. Si eres de Yermas Buenas, por favor, busca Luis Fariña Rubio por Yermas Buenas. Y si no eres de Yermas Buenas, eres de otra ciudad o de otro país, busca, por favor, Luis Fariña, entrenador, para que estés informado de todo lo que estamos haciendo. ¿Qué tienes que hacer para pedir tu clave única? Te vas a ingresar a registrocivil.cl, www.registrocivil.cl. Te vas a ir a esta zona, aquí donde dice clave única, vas a hacer clic ahí, en clave única, va a empezar a redireccionar, te va a llevar a otra página, y en esta página vamos a activar la clave única de un amigo o un vecino, se llama Gregory, que gentilmente nos dio sus antecedentes para poder hacer este video. Una vez que se cargue bien la página, ahí tenemos solicitud de activación de clave única. ¿Cómo funciona esto? Se pide una hora, pero ¿cómo se hace esto? Decimos que no eres robot, iniciar trámite, y mira, nos va a pedir el RUN, el número del documento, aquí el número de documento en los carnés de identidad antiguo aparece atrás, y en los carnés de identidad moderno aparece adelante. Son nueve números que están separados por un punto, entre números, voy a colocar los antecedentes, a continuación de nuestro amigo Gregory, tienes que tener un correo electrónico, si no tienes un correo electrónico, coloca cómo crear una cuenta Gmail, Luis Fariña Rubio, y te va a aparecer el tutorial sobre eso, y el número celular, y luego mandan la solicitud. Una vez que mandan la información todo y colocan enviar, te aparecen las horas para agendar, y mira, y te digan las fechas, el 2 de febrero, el 2 de febrero, y los horarios disponibles, ahí dicen. Entonces vamos a hacer cuenta que va a ser mañana 2 de febrero, 20 para las 12 del día. Tú le das clic en agendar, ahí tienes varias horas para el día 2. Mira qué interesante. Entonces vas a agendar una hora para poder comunicarte con el registro civil, para poder sacar tu clave única. Agendar, hacemos clic en agendar. Yo autorizo el servicio del registro civil, identificación, que me contacta a través de una videoconferencia. Si autorizo, la solicitud se ingresó correctamente, le damos OK, y adivina qué, la cita fue agendada para mañana, 2 de febrero, a las 11.40. En los próximos minutos recibirás un email en el correo que le colocamos a Gregory, Gregory.Casanoa.arroa y todo eso, confirmación de la hora. En caso de cualquier otra consulta, llámano. Y ahí van a terminar con la videoconferencia y van a mandar el código. Una vez que te manden el código, puedes activar, si no te aparece inmediatamente aquí, puedes activar tu clave única con el video que tenemos nosotros en nuestro canal de YouTube, que tiene que ver con cómo activo la clave única Luis Fariña Rubio. ¿Listo? Así que, bueno, Dios quiera que te esté sirviendo este video tutorial. Recuerda que nosotros en Yerbas Buenas tenemos una plataforma solidaria donde toda la gente publica todos sus artículos, sus emprendimientos, los servicios, el turismo y todo. Tú colocas aquí en el buscador, colocas la palabra clave que andas buscando, por ejemplo, alojamiento, alimentación, comida, etc. Pones buscar y te aparecen todos. Si tu emprendimiento no está aquí, colocas aquí, publique gratis y te va a redireccionar a otro sitio donde vas a poder mandar tus antecedentes. Además, recuerda también, sígueme a través de las redes sociales, Luis Fariña Rubio. Así que cualquier cosa, estamos a tu servicio. Así que nos vemos en los próximos videos. Chao, chao. 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 Gracias.